A una nueva canción de nuestro grupo de guitarreo en la iglesia luterana Este día vamos a practicar la canción Aleluya a Dios Esta canción es bastante sencilla, pero hay que tener un poco de cuidado con el rasgueo y el cambio de las notas Para que miren bien el video Vamos a empezar con un Sol, con un Re, un Mi menor y un Do Bien, tenemos una nota como el La menor Que va a estar ahí en la mitad de la canción Esto comienza así Abrázame Abrázame Que tu Espíritu llene mi vida con tu poder Solo a ti de noche y de día clama mi ser Acércate 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 Que tu oído se incline al clamor de tu pueblo Oh Dios Esperamos en tu justicia y en tu amor Eres fuerte, eres santo Y por siempre mis labios te alabarán Por tu grandeza, tu grandeza, declaramos Porque solo tú eres Dios Aleluya Adiós, aleluya, adiós. Aleluya, adiós, aleluya, adiós. Abrázame, abrázame, que tu Espíritu llene mi vida con tu poder. Amén, solo a ti de noche y de día clama mi ser. Bueno, como vieron en la canción, en la parte final, el aleluya a Dios, aleluya a Dios que se repite, hay un fa. ¿No? Aleluya, adiós. ¿Sí? El fa, acuérdense bien, hay que apretar con fuerza, con el dedo gordo y hacer palanca. Lo más importante es que suenen las de abajo. Si esas no suenan, nada va a sonar. Pero si no les suena al principio, sigan de largo con la nota, aunque no suene bien. Con la práctica va a ir sonando solo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les resulte muy bien esta canción. Nos vemos. Chau, chau.